Música Pero si entender un poco la lógica del sistema nervioso autónomo que es bien interesante Y que uno tiene como evitarlo, cuando habla de uno de sistema nervioso como que se centra acá arriba en la mente y esas cosas Pero se olvida de que el piloto automático del organismo que es el sistema nervioso automático hace cosas bien interesantes Y hay mucha, para el caso de vuestra carrera hay mucha farmacia metida en esto, muy interesante Ya, pero antes, nuestro repaso en 5 minutos de la clase pasada En la clase pasada vimos este interesante caso del señor Phineas Gay Que tuvo una explosión mientras trabajaba en un ferrocarril y le atravesó como un chuzo, una barreta por la cabeza Y tuvo un cambio de personalidad Y lo que no todo el mundo sabe es que esta persona estuvo en Chile Anduvo dando vueltas por el mundo y fue chofer de diligencia entre Santiago y Valparaíso Como 7 años antes de devolverse a Estados Unidos Pero eso no era por clase de historia que mostraba esto Sino que esto fue una de las primeras evidencias que muestra que perturbar una zona del cerebro Y luego, drásticamente, que en este caso era el lóbulo frontal, le hizo un cambio de personalidad Entonces, fue uno de los primeros, por eso digo, los accidentes son muy buenos para la neurociencia Porque uno aprende cosas de eso Y permite tener hoy por hoy una visión más completa de que los distintos lóbulos del cerebro Están asociados a distintas funciones cognitivas Y como esto no es un curso de neurociencia, no vamos a poder revisar todo de eso Todo lo que está relacionado con las distintas zonas del cerebro Pero hay una cierta lógica, por ejemplo, los lóbulos laterales tienen que ver con la audición El más ilógico, diría yo, es la visión Que uno esperaría que como que la visión, el lóbulo frontal estuviera dedicado a la visión Pero en realidad la conexión está por atrás Entonces, la parte de aquí atrás tiene que ver con el procesamiento de las señales que vienen de los ojos Y otra cosa que vimos, que yo recalqué bastante, que es súper importante para la farmacia Es esto, que se llama la barrera hematoencefálica Resulta que, a pesar de que la neurona, o sea, el cerebro es un órgano más Está como aislado del resto de la circulación sanguínea Es decir, no todo lo que llega al plasma va a poder llegar al cerebro, a las neuronas Pero eso nos genera todo un problema desde el punto de vista de la farmacia De cómo hacer drogas que lleguen al sistema nervioso central O hacer que drogas que queremos que actúen periféricamente no lleguen al sistema nervioso central Y hablamos del ejemplo de los antihistamínicos Que los antihistamínicos de primera generación El problema es que eran moléculas muy lipofílicas Entonces, como la barrera hematoencefálica está constituida por la glía Tendían a pasar fácilmente Entonces, los primeros antihistamínicos, la gente se quedaba dormida, pero grandemente Hoy por hoy, hay otro tipo de antihistamínicos que químicamente son distintos y les cuesta pasar acá Entonces, este punto lo quiero recalcar porque cualquier droga que consumamos Algunas de las pruebas que se han hecho es que efectivamente esa droga no pase para el cerebro Si es que su blanco de acción es algún receptor en particular que está distribuido en todo el cuerpo En este caso eran los receptores de histamina Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada Entonces, en el capítulo de hoy, las lecturas recomendadas, por supuesto, son el capítulo 61 del Gaiton Y el capítulo 11 del Vernon Levy Y, en particular, para esta clase, por sobre todas las demás Yo les recomiendo fuertemente que vean estos videos de YouTube Porque la clase está basada íntegramente en esto y esto explica muy bien Están en inglés, pero ustedes pueden poner los subtítulos en español Ya, entonces El día de hoy nos vamos a entrar en esa parte del esquema que ya habíamos conversado De cómo está distribuido el sistema nervioso En la parte autonómica De este esquema Y el sistema nervioso autonómico lo podemos dividir en dos partes El sistema, como dice acá, la división simpatética o simpático en español Y el parasimpático en español Entonces, primero hay que entender así en líneas bien generales Cuáles son las diferencias entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático Para no perdernos en los detalles Entonces, el sistema nervioso simpático no tiene que ver con simpatía Entonces, ahí se los dejo claro Ay, el profesor le dio frío En realidad, el sistema nervioso no tiene que ver con la cosa relajante, que simpático Sino que el sistema nervioso simpático Tiene que ver con lo que se llama la respuesta de estrés Así, onda, emergencia, emergencia Se está incendiando la casa Salgan todos corriendo Eso es lo que quiere simbolizar esa animación Tiene que ver principalmente con esa respuesta Entonces, hay una masiva activación del sistema simpático Cuando estamos en una situación que requiere una respuesta rápida de nuestro organismo Como por ejemplo, una situación de emergencia O emergencia puesta desde el punto de vista de que hoy aquí está en peligro mi vida Por otro lado, el parasimpático tiene que ver más con respuestas que van para el lado de ahorrar energía Así, más relajada la cosa Así, se fijan Pero En la mayoría de los libros de texto Uno tiende como a pensar Como que sistema simpático y parasimpático es como el yin y el yang El agonista antagonista O sea, como que dos sistemas que tienen respuestas diferentes Pero en realidad nos vamos a dar cuenta que en realidad no es tan así No es que uno se activa y el otro se inhibe En realidad la cosa es un poquitín más compleja Entonces, ¿cómo distinguimos así en esta primera visión La diferencia entre el sistema simpático y parasimpático? Entonces, nos podemos centrar en tres características básicas que nos permiten distinguir rápidamente Uno, el sitio de origen de las neuronas que lo conforman Otro, los largos relativos de las fibras axonales Y la otra es la localización de los ganglios simpáticos o parasimpáticos en el organismo Vamos a ver cada una de esas características Para poder diferenciar rápidamente lo que es el sistema nervioso simpático del parasimpático En el caso del sistema nervioso simpático Las fibras de axones se originan en las zonas de las médulas Que tienen que ver entre, o sea, que están limitadas por las vértebras toráxicas y las lumbares Es decir, más o menos todas las zonas que tienen que ver donde están las costillas Y ese es el área tora-columnar Las primeras personas que estudiaron la anatomía del sistema nervioso Se dieron cuenta de que todas esas fibras parecían llegar a una cierta cantidad de órganos Que estaban todos relativamente cerca Y parecían llegar más o menos a la misma distancia Entonces, por eso se adoptó el término anatómico que viene del griego Que es simpatético O simpatético Que quiere decir sentirse juntos Entonces, si usted siente que una persona es simpática Eso quiere decir que usted la siente próxima Que es una persona que llega hacia usted de manera agradable, digamos Y ese es el sentido que le damos a simpático Pero simpático viene de la raíz griega Que quiere decir sentirse juntos Entonces, como todas esas fibras están más o menos juntitas Y llegan más o menos a los mismos órganos Al mismo tiempo Los primeros anatomistas que estudiaron Sin saber mucho la función de esto Pero estudiaron la anatomía Es decir, de dónde va hasta este grupo de nervios Hasta este otro grupo de órganos blancos Ellos lo llamaron como sistema nervioso simpático En cambio, el sistema nervioso parasimpático Sus principales fibras nerviosas se originan fuera De este eje toráxico columnar Y se originan básicamente arriba y abajo del sistema simpático Aquí está mal escrito La fibra del parasimpático se origina arriba y abajo del simpático Es decir, son fibras que son nervios Que son craneales o sacrales O como dice aquí, cráneos sacrales Como están al lado de las fibras simpáticas El nombre que se le puso es un nombre más o menos obvio Que se le llamó parasimpático Que quiere decir que está al lado del simpático Entonces, anatómicamente El simpático y el parasimpático Las fibras nerviosas se organizan de manera distinta Están ubicadas en distintas zonas En el eje de la médula espinal Otra diferencia que tiene Son que esas fibras llegan No llegan directamente a los órganos Sino que llegan a unas estructuras que se llaman ganglios Lo que quiere decir Que tanto el sistema simpático como el parasimpático Requiere de al menos dos neuronas para hacer su trabajo Es decir, las neuronas que salen del eje de la médula espinal Hacia el ganglio Y después del ganglio sale otra neurona Que va al órgano blanco La definición de ganglio Es que un grupo de cuerpos celulares O neuronas que pueden albergar millones de sinapsis Pero el sitio donde ocurre esta conexión Entre esta neurona Es el ganglio Y como es de esperarse El simpático y el parasimpático Tienen distinta organización de ganglios En el caso de los simpáticos El sistema simpático Estas axones que salen de la médula Y llegan a los ganglios Son cortas y llegan a los ganglios Que están muy cerca de la médula espinal Y están ordenaditos Como pueden ver acá Entonces están muy cerca de la médula espinal En el caso de los ganglios simpáticos Pero los parasimpáticos Esos ganglios Están lejos de la médula espinal E inclusive Ese ganglio puede estar en el mismo órgano Donde va a efectuar su acción ¿Ya? Entonces como ven No está organizado Como en el caso del sistema nervioso simpático Donde están ubicados los ganglios ¿Ya? Entonces simpático Organizado En dos hileras de ganglios Parasimpático no está organizado ¿Ya? Ok Y como es lógico De la imagen que acabamos de ver El largo de los axones No es el mismo parasimpático Como el parasimpático ¿Ya? Entonces podemos Denominar aquellas células Que son preganglionares Como las células que son Antes del ganglio Y las poganglionares Como las neuronas Que están después del ganglio Y de acuerdo a la distribución Que vimos Van a tener largos distintos Entonces en el caso del simpático Las fibras preganglionares Como los ganglios están muy cerca De la médula Están cerca De la médula Están cerca de los ganglios Por lo tanto son más cortitas Y las fibras postganglionares Las que van directamente Al órgano efector Que aquí están los intestinos Los riñones Aquí el páncreas El estómago Etcétera Son mucho más largas ¿Ya? Entonces aquí está Mostrado como caricatura Que aquí está el ganglio Cerca de la médula espinal Y esta fibra preganglionar Es mucho más corta Que esta otra La postganglionar Que va hacia el órgano efector Y en cambio En el parasimpático En la situación opuesta Las fibras preganglionares Son mucho más largas Que las fibras postganglionares ¿Ya? Como se muestra En este esquema de acá E inclusive Las postganglionares Están en algunos casos Muy cerca O en el mismo órgano Efector ¿Ok? Entonces Esa sería como la La mirada súper gruesa Respecto A las funciones O sea, perdón A la diferencia anatómica Principalmente Entre sistemas simpáticos Y parasimpáticos Bueno, en este esquema Hay una comparación Del sistema simpático Y parasimpático Pero Lo que está mostrando aquí Son los tipos de Neurotransmisores presentes Entonces Acá muestra Por ejemplo Sistema nervioso somático Que puede ser Una motoneurona Que son las neuronas Que salen de la médula espinal Y controlan La contracción muscular Y como se puede ver Son neuronas largas Y liberan El neurotransmisor Acetilcolina Que va a actuar Sobre el músculo esquelético ¿Ya? Entonces Aquí Vemos que no hay Un ganglio De por medio En cambio En el sistema nervioso autónomo El sistema Ya dijimos Que es tanto El sistema Nervioso simpático Como el parasimpático Hay un ganglio De por medio ¿Ya? Pero lo interesante aquí Que por una parte Tenemos Lo que ya habíamos visto Una neurona Preganglionar Que en este caso Libera Preganglionar Pero también Y aquí está la parte Como interesante De que La célula Preganglionar Que libera Acetilcolina Puede llegar A una glándula Que en este caso Es la Glándula adrenal Y lo que se libera También Puede ser Epinefrina O norepinefrina Pero en este caso Aquí Este neurotransmisor No actúa Como neurotransmisor Sino que Actúa como hormona Y puede actuar A distancia Porque se va Por el torrente sanguíneo Entonces aquí Hay una parte Como interesante De que En el sistema simpático Puede liberar El mismo neurotransmisor En la parte Pós ganglionar Pero ese En un caso Actúa como Neurotransmisor Y en otro caso Actúa como hormona Entonces ya vamos a ver Un ejemplo particular De eso Pero el parasimpático Por ejemplo En la célula preganglionar Libera Acetilcolina Y la posganglionar También libera Acetilcolina Ya Y tenemos Entonces hay unas Las diferencias Como sutiles ¿Se fijan? Entonces en 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 ambos sistemas Las células preganglionar Libera Acetilcolina Pero lo que La diferencia Es la célula Ponglionar El neurotransmisor Que libera Que en el caso Del parasimpático Es acetilcolina Y en el caso Del Del simpático Puede ser Norepinefrina O epinefrina Y en un caso Puede actuar Como neurotransmisor Y en otro caso Puede actuar Como hormona Ya Entonces Vamos a entrar Un poquito más En detalle En el sistema Nervioso simpático Y la respuesta Fisiológica Al estrés ¿Ya? Entonces en general ¿A qué llamamos Respuesta Fisiológica Al estrés? Entonces aquí hay Una larga lista De Efectos Adaptativos Digamos De De respuesta A estrés Que también Se le llama Respuesta De lucha O huida ¿Ya? Y estos son Más o menos Conocidos por usted Aumenta la actividad Cardíaca Mayor constricción De los vasos sanguíneos En la piel Dilatación De la pupila Inhibición De la contracción Intestinal Y la vejiga Aumento rápido De los niveles De glucosa En la sangre ¿Ya? Transpiración Secreción De saliva Dilatación Del músculo Liso bronquial Para aumentar La capacidad Pulmonar ¿Ya? Etcétera Entonces todo ese Conjunto De características Es Lo que llamamos Respuesta Al estrés O respuesta De De lucha O huida También ¿Ya? En cambio El sistema Para el tipo De respuesta A social Parasimpático Suena como La cosa contraria Disminución De la actividad Cardíaca Secreción De saliva Más acuosa ¿Ya? Estimulación De secreciones Gastrointestinales Es decir De hacer la digestión Como que en el otro caso Como que se para la digestión Eh Contracción De la vejiga urinaria Aumento De la secreción De insulina Y glucagón Para procesar Glucosa Eh Eh Disminución De la De la Ventilación Pulmonar Por la constricción De bronquiolo Ups Ya Entonces Algunas cosas Parecen como Medias antagónicas De la otra En el caso De la activación Del sistema Parasimpático Bueno En el caso Del simpático Como Vimos La fibra Preganglional Libera Acetilcolina ¿Ya? Que es un neurotransmisor Y que tiene Eh Claro Es un neurotransmisor Por lo tanto Tiene Como vimos En la sinapsis Tiene Receptores Eh Y en el caso Del Del Sistema Nervioso Simpático Eh La fibra Postganglional Libera Norepinefrina Ya Como lo vimos En el esquema Al principio Pero Eh Ah bueno En el sistema Simpático Entonces Las Las fibras Preganglionales Liberan Acetilcolina Las Postganglionales Liberan Norepinefrina Pero Lo interesante Como dice ahí La vía No es tan fácil Hay otra vía Por la cual puede actuar El sistema Eh Simpático Aquí no se ve Que dice linfático Ya Eh Que es Vía hormonal Y la manera de actuar Es que La célula Preganglional Va a actuar Sobre Eh La glándula Adrenal Y va a producir La secreción Ya sea de Norepinefrina O Epinefrina Ya Los cuales son Neurotransmisores Pero en este caso Como son liberados Al torrente sanguíneo Pueden ser Eh Pueden actuar A distancia Y por definición Eso Las hace actuar Como hormonas Ya Entonces Actúan como hormonas Y pueden actuar Remotamente Sobre La musculatura El corazón Los pulmones Y Y no necesitan Hacer Estar Eh Tener una Acción Que proyecte Hacia ese órgano En particular Ya Entonces Eh Esta característica Es particular Del sistema simpático Libera Un neurotransmisor Que puede actuar Como un neurotransmisor Tradicional Como vimos En el capítulo De la sinapsis O bien Puede estar Actuando como hormona A distancia Entonces En el caso Como lo dije La norepinefrina Puede actuar De las dos maneras Como un neurotransmisor O como una hormona Ya Entonces Aquí como dice El esquema La cosa se pone Un poco más confusa ¿Por qué La norepinefrina Libera Al torrente sanguíneo? Por ejemplo En el caso De la musculatura Puede aumentar El 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 flujo sanguíneo Hacia los músculos Recordemos Respuesta al estrés Yo necesito Preparar mi músculo Para salir corriendo De esta sala En el caso De que caiga un meteorito Por la ventana Ya Pero La misma El mismo Neurotransmisor En este caso Una hormona Liberada Al torrente sanguíneo Produce Constricción Del flujo De sangre A los intestinos Por ejemplo Porque en este Minuto de estrés No necesita Hacer digestión Ni nada Por el estilo Entonces Ah Aquí nos falta Como un Un componente Fundamental De la De la acción De un neurotransmisor Que son los receptores Ya Entonces ¿Dónde se da Esta respuesta Diferencial? En el caso Del sistema simpático Con la respuesta A la norepinefrina Se da En los receptores Entonces El mismo Neurotransmisor Puede tener Efectos opuestos Dependiendo Del receptor Al cual se une Y en el lugar Donde está Ya Entonces En el caso De La norepinefrina Hay dos grupos Uno de los receptores Que se llaman Alfa Y una familia Alfa 1 Alfa 2 De receptores Alfa Que se contraen En el músculo Liso O sea Perdón Que produce Si están presentes En la musculatura Lisa De estos vasos En particular Y llega La norepinefrina Lo que va a producir Eso es la contracción De Esa musculatura Lisa Y si este es un Y si este es un vaso Sanguíneo Lo que va a producir Es disminución Del flujo sanguíneo Que es lo que pasaba En el caso De los intestinos Hace un momento Ahí se produce Contracción De la musculatura Lisa Una disminución Del volumen De los vasos Sanguíneos Y por lo tanto Hay un Menor flujo De De sangre A ese órgano Ya En el cambio En cambio Existen otro tipo De receptores De norepinefrina Que son los receptores De tipo beta Que si están presente Acá Vea justo salió el sol En el momento Clave salió el sol Para ataparme Ya Que si están presente Va a producir Relajación del músculo Liso De Los vasos Sanguíneos Y va a producir Un mayor Flujo De sangre Que en el caso Que vimos Al principio De El flujo De sangre Que llega A la musculatura Esquelética Ya Entonces Súper interesante Un mismo neurotransmisor Puede tener Efectos Totalmente opuestos Dependiendo Del tipo De receptor Que hay En La estructura Donde va A ejercer Su acción Ya Entonces Aquí Donde ya Empezamos a ver Que hay muchas Debido Que estas son Funciones automáticas Tienen Tienen que ver Mucho Con lo que Hablamos Al principio De este curso Que es el control Homeostático Ya El control Homeostático Es como el control Automático Del organismo Entonces En el caso Del sistema Nervioso Autónomo Mucho del control Homeostático Tiene que ver Con la regulación De la cetilcolina La onorepinefrina Y la Epinefrina En el organismo Entonces Aquí hay varios Ejemplos De Aplicaciones Farmacéuticas Relacionadas Con el sistema Nervioso Autónomo Por ejemplo Antagonista Del receptor Adrenérgico Alfa 1 Ya Como dice acá La hipertensión A una elevación Crónica De la presión Arteral Es un factor De riesgo Importante Para la enfermedad Arteral Coronaria Insuficiencia Cardiaca Congestiva Accidente Cerebrovascular Insuficiencia Renal Y retinopatía Entonces Una causa Importante De la hipertensión Es el tono Vascular Excesivo Del músculo Liso O la vasoconstricción Entonces Como vimos Hace un rato El El receptor De tipo Alfa Lo va a contraer El receptor De tipo Beta Lo va a relajar Entonces Tendríamos Dos maneras De Disminuir La presión Arterial Uno Utilizando Un agonista De receptores Beta Ya Para relajar O Un antagonista Del receptor Alfa Es decir Si yo bloqueo El receptor Alfa Y llega A la herina No se va a contraer La musculatura Lisa Porque el receptor Alfa Está bloqueado Entonces Ojo Esto A alguna gente Le cuesta Visualizar eso Entonces Sabemos que Por el receptor Alfa Si yo activo El receptor Alfa Con norepinefrina Se va a contraer El músculo De que manera No se contrae La musculatura Lisa Yo por ejemplo Bloqueando Ese receptor Alfa Pero si mi Musculatura Lisa Tiene receptor Beta Para Relajar Esto Tiene que llegar A la norepinefrina Pero para no Relajarlo Tendría que Bloquearlo Entonces Esa es la opción Agonista O antagonista De alguna droga Sobre los receptores Entonces Estamos viendo El caso De La hipertensión Y Que es Un tono Vascular Una contracción Vascular Excesiva Por lo tanto Yo tengo que Relajarla De una manera Como vimos acá Sería bloqueando El receptor Alfa Entonces Aquí hay una Por ejemplo La prasocina Es un antagonista De los receptores Adrenérgicos Alfa 1 Y Es Se usa Para el tratamiento De la Hipertensión Entonces Aquí Viene la explicación Que debido a que La estimulación Del receptor Alfa 1 Causa Vasoconstricción Como vimos Hace un rato Los medicamentos Que bloquean Estos receptores Producen Vaso de la Glatación Y una disminución De la presión Arterial Como lo acabamos De ver O sea Aquí hay una lista De Agonistas Y antagonistas De receptores Del sistema nervioso Autónomo ¿Ya? Entonces En el caso De la No vimos La acetilcolina Que son De las Neuronas Las pregas Anglionares El receptor Por ejemplo Están los Del tipo Nicotínico Muscarínico El neurotransmisor De acetilcolina Agonistas De los Receptores De catecolamina En este caso De acetilcolina Son La nicotina Por algo Se llama Receptor Nicotínico Y el Beta Nicol De receptor Muscarínico Y hay Aquí Algunas Drogas Que se Utilizan ¿Ya? Por ejemplo La atropina La escopolamina Por acá Aquí está El Prasocin Que es Un antagonista Del receptor Alfa 1 ¿Ya? Que es el que Acabamos de mencionar Acá Acá hay otro Bueno Acá hay otro De hecho Los vamos a revisar Ahora ¿Ya? Entonces Acá hay otra Droga Que es Algunos de Nosotros somos Usuarios De esa droga En cierta época Del año ¿Ya? Los fármacos Simpatomiméticos Son aquellos Que producen Efecto En un tejido Que se asemejan A los causados Por la estimulación Del sistema Nervioso Simpático ¿Ya? Uno de los Importantes De estos medicamentos Es el tratamiento Del asma Bronquial Que se caracteriza Que se caracteriza Por bronco Espasmo Significa reducción Del volumen De ventilación Pulmonar Una reducción Del volumen De los bronquiolos ¿Ya? Si yo Estimulo El receptor De tipo Beta 2 Adrenérgico ¿Ya? Los agonistas No selectivos Que son Agonistas No receptivos Del receptor Beta Como la epinefina Y el isoproteinol Son capaces De causar Broncodilatación Entonces El problema Que tiene No todos Los agonistas O antagonistas Son específicos Entonces Ya vimos Que hay De receptores Alfa Hay receptores Que son Receptores Alfa 1 Alfa 2 Y receptores Beta Beta 1 O beta 2 ¿Ya? Pero hay receptores Que Agonistas Alfa Que le hacen A los dos Y agonistas Beta Que le hacen A los dos Pero el problema Que dice Esta aplicación En farmacia Que un problema Potencial De utilizar Agonistas Genéricos Es que Estos medicamentos Pueden estimular Receptores Beta Incluidos Receptores Beta En el corazón ¿Ya? Por eso Por eso Es que Hay que ser Cuidadoso Cuando se receta Digamos Uno de estos Antagonistas O agonistas Genéricos ¿Ya? Pero Para tratar Por ejemplo Estos Espasmos Bronquiales Se utiliza Esta sustancia Se llama Albuterol Que Acá Acá Se le conoce Como O sea Un derivado O sea El salbutamol Entonces Ahí hay una marca Comercial Que se llama Ventolin ¿Ya? Y esto es lo que Pueden encontrar Por acá En Chile Que es el tipo Inhaladora ¿Alguno de ustedes Tiene O es Asmático? ¿Ya? Bueno Entonces La grasa Que tiene eso Que es mucho Más específico Es porque Es una Es Es un Medicamento Selectivo Para el receptor De beta 2 Que es el que está En lo bronquiolo ¿Ya? Entonces La ventaja Que tiene Que al aspirarlo Vía oral Puede Llegar Directamente A los bronquiolos Donde me interesa Que actúe Interesante Antagonista Del receptor Muscarínico Entonces Aquí estamos Hablando De Fibras Principalmente Del Parasimpático ¿Ya? Fibras Postganglionares Hay un Un tratamiento Para hacer Exámenes Ophthalmológicos Que es Bastante Desaradable Yo tengo Amigos Que se lo han Hecho Que cuando Se requiere Hacer una Inspección De la De la De la Retina Lo que Lo que los Médicos Tratan de Evitar Es la Contracción Pupilar El reflejo De contracción Pupilar Y eso Está controlado Por Los sectores Muscarínico Entonces Si se aplica Directamente Atropina O Escopolamina ¿Ya? Que son Antagonistas Del sector Muscarínico Previene La contracción Del músculo Liso Asociado A la Contracción Pupilar ¿Ya? Entonces Y así Se induce Un fenómeno Que se llama Amidiasis O dilatación Excesiva De la pupila Entonces En algunos Casos Yo sé Que alguien Se hace algún Procedimiento Así ¿No? Los que usan Lentes ¿Ya? No recuerda Bien para Qué tipo De exámenes Se hace eso Yo sé Que se hace Para exámenes Exaustivos De la retina ¿Ya? Cuando es necesario Revisar Mucho La retina También Eh Si No sé Bien Yo sé Que por ejemplo Se hace Exámenes Exaustivos De la retina Cuando A la gente Que va a ser Sometida A Transplante De Córnea O Operación De Cataratas ¿Ya? Las cataratas Son muy interesantes Porque son Un oscurecimiento Del Del Cristalino Que es el lente Que tenemos ahí Y Y Y una de las Operaciones Más interesantes Que hay Porque Es como Casi Ambulatoria Digamos Y entonces Para hacerle Los exámenes A la gente A la gente Que es Operada De catarata Necesitan Provocar Esta dilatación Pupilar Y para eso Usan Estimulación Simpática ¿Ya? Y usan El Perdón Eso está sometido A estimulación Simpática Y para eso Usan El antagonista Del receptor Muscarínico ¿Ya? Que es Atropina O escopolamina